...el cuerpo del sobrino del Ojos, ya fue llevado al servicio médico forense y mientras tanto pues sigue la Armada de México custodiando este lugar con apoyo de la Procuraduría General de la República y también de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Por supuesto se resguarda este lugar y se harán las investigaciones correspondientes de lo que seguramente nos estaremos enterando más tarde o en los próximos días ya cuando emitan más información oficial de este operativo, Mariano. Y estaremos al pendiente Rubén, sabemos que la delegación Tláhuac en el ojo del huracán desde hace ya varios meses. Gracias por tu reporte Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí lo tiene la información de último momento. Y mire, la imprudencia del conductor de un trailer estuvo a punto de terminar en tragedia en el circuito exterior mexiquense. Se impactó, venía exceso de velocidad y chocó con otros dos trailers, uno que estaba descompuesto y el segundo que lo esperaba. No hubo lesionados afortunadamente. Bueno, y de la imprudencia nos vamos a la desfachatez. Un conductor en estado de ebriedad lesionó a tres policías al querer evitar un punto de revisión del alcoholímetro aquí en la Ciudad de México. No se quiso detener e impactó a una patrulla. Ya fue detenido este conductor imprudente. Y escuche, con tan solo 1.700 pesos, eso le costó la fianza al Mosh, para quedar en libertad. Eso sí, bajo medidas cautelares. Ahí se lo tiene en pantalla. Se llama Alejandro Echavarría Zarco. Fue detenido el martes junto a otras cuatro personas por allanamiento y daños a la Secretaría de Educación. Esto es en Michoacán. Había un dicho mexicano que decía que los problemas se solucionan en la cama, pero parece ser que ahora ni siquiera en la cama se solucionan. Mientras a uno los hace, a otros los aleja. Sin saberlo, usted podría estar durmiendo con el enemigo, poniendo en riesgo su relación de pareja. Mientras, un ajuste de cuentas y una fiesta interrumpida con violencia. Hoy Brasil amaneció bajo el terror. Derla Cardoso, nuestra compañera de la Alianza Informativa, con los detalles. Adelante, Derla. Hola, amigos de Alianza Informativa. La policía de Brasil investiga un ataque a tiros ocurrido en un club de la ciudad de Fortaleza. 14 personas murieron y otras 6 resultaron heridas. Las fuentes oficiales informaron que hombres armados invadieron una fiesta e hicieron los disparos. Investigadores sospechan de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Aún nadie ha sido detenido. Desde Brasil, Derla Cardoso para Azteca Noticias. Lo tenemos, Derla. Gracias por este informe rápido. Muchísimas gracias hasta Brasil. Y vamos a continuar con el recorrido ahora por la República Mexicana. Empezamos directamente en Colima. Vamos con Marcia Castellanos. Marcia, bienvenida. Buenas tardes. Gracias, efectivamente, Mariano. Un saludo a todo el auditorio. Como tú lo comentas, en los últimos ocho meses el volcán de Fuego de Colima se había mantenido en aparente calma. Sin embargo, un sobrevuelo recientemente realizado por expertos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco encontraron la existencia de un depósito de azufre. Las imágenes captadas desde el aire mariano son impresionantes. Ahí les tienen en pantalla. Esta actividad que ocurrió el año pasado produjo la formación de una amplia terraza de ceniza y un cráter profundo. Así que detectaron, además, en este sobrevuelo un lento proceso de deformación en el cráter, probablemente como consecuencia del ascenso de nuevo material magmático. Las autoridades han advertido que las explosiones podrían presentarse de manera repentina. Y por ese motivo, las autoridades de ambos estados, tanto de Colima como de Jalisco, donde se encuentra ubicado este coloso, pues piden a la población no acercarse a menos de ocho kilómetros a la redonda. Por supuesto, la vigilancia y el monitoreo de este volcán de fuego continuará para ver cuál es su evolución. En mi reporte esta tarde, yo regreso contigo a la Ciudad de México. Y al pendiente, precisamente, de la evolución. Marcia, gracias. Muchas gracias por el reporte. Vamos con Sheila Martínez hasta Campeche. Sheila, ¿qué nos tienes? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Como saben, los accidentes están a la orden del día. Por eso les pregunto a ustedes y a quienes nos ven, ¿cuántos están preparados para atender una situación de emergencia? ¿Por qué les pregunto esto? En Ciudad del Carmen se encuentra un grupo integrado por 30 pequeños en edades de 5 hasta los 17 años que se encuentran adquiriendo conocimientos en cuestiones de atención a la salud. Por ejemplo, técnicas de RCP, la técnica de Helmich, empaquetamiento, hasta la reanimación pulmonar. Ellos están siendo asesorados por un grupo de voluntarios que están certificados de manera internacional en estas cuestiones. Lo importante aquí es que fueron ellos el objetivo clave, porque son precisamente estos pequeños los que se encuentran mayormente en los hogares y que se encuentran vulnerables a este tipo de accidentes. Pues bueno, ojalá que estas actividades que se realizan en Ciudad del Carmen, en el grupo de bomberos tácticos Juventud, son todos ellos voluntarios, se repliquen en otras partes de nuestro país, para que seamos la diferencia entre la vida y la muerte. Es la información desde Campeche. Buen ejemplo desde Campeche. Sheila, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Mire, ya se lo anunciábamos, hasta en la cama puede llegar a convertirse en el peor saboteador de una vida en pareja y todo por utilizarlo en exceso. Muchas veces puede unir a las personas, acortar la distancia entre ellos, pero otras podría llegar a separarlas. Principalmente que dejas de prestarle atención a la persona con la que estás, ¿no? Y pues otra cosa es como una falta de respeto hacia la persona con la que te estás comunicando. Sin importar si son familiares, amigos o tu pareja, los reclamos no faltan. Me dicen, no, pues si estás conmigo, pues deja eso, ¿no? Ay, pues feo, porque pues no me hace caso, pero bueno, ni modo, ¿no? Yo también a veces la he aplicado. ¿Pero qué pasa cuando el celular se convierte en un tercero en la cama? Había un dicho mexicano que decía que los problemas se solucionan en la cama, pero parece ser que ahora ni siquiera en la cama se solucionan. Yo creo que cuando una persona le está poniendo más atención a su celular al llegar a la cama, que tiene muchos elementos en la cama, como descansar, acercarse más, tener más situaciones de tipo sexual, etcétera, ya viene vinculado a otras razones. Los expertos mencionan que el presta atención al celular que a la pareja puede generar varios conflictos, como celos que provienen de la desconfianza. Incluso hay quienes lo utilizan mucho tiempo para evitar afrontar una situación o un problema con su pareja. Ya vienen con situaciones en las cuales ya a lo mejor no están de acuerdo con esa pareja porque ya no les emociona estar más con ella que con el celular. Por eso se aconseja a las parejas tener una buena comunicación entre sí. Lo primero, yo creo que si se habla, se habla y se dice, oye, ¿por qué estás usando más el celular? Oye, si estamos aquí, ¿por qué no platicamos? O entablar situaciones en las cuales, si bien hay que solucionar problemas, pues hay que encararlos, no evitarlos. Y mucha gente los evita a través de estos medios. Con estos prácticos consejos evitará que el celular se convierta el tercero en su cama. Ana Gabriela Valderas, Azteca Noticias. Tómelo en cuenta, ¿eh? Mire, se termina enero y aún faltan 11 meses de alta intensidad electoral para varios países del mundo, no solo México. Estos son los escenarios que marcarán el rediseño del mapa geopolítico mundial. El 2018 será un año intenso, turbulento, lleno de incertidumbre en el plano político. La agenda internacional está repleta de eventos que podrían agitar la geopolítica mundial. Una posible reelección del ruso Vladimir Putin. Una Angela Merkel que busca desesperadamente poner en marcha el nuevo gobierno de Alemania. El misterio de las elecciones italianas, las negociaciones del Brexit, las amenazas nucleares de Kim Jong-un, las tensiones entre israelíes y palestinos, son algunos de los escenarios que podrían arrastrar un maremoto político. América vivirá un maratón electoral. Yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas, no les voy a fallar. Asumo la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025. Estados Unidos formará un nuevo congreso en medio de la revolución que ha causado la llegada de Donald Trump desde el primer minuto de su investidura. Costa Rica, Venezuela, Paraguay, Colombia y Brasil marcarán la ruta ideológica de la región. ¿Caerá el populismo? ¿Será la izquierda o será el turno de la centro-derecha? Hoy hay más incógnitas que certezas en un mundo completamente convulso. Andreina Andrade, Azteca Noticias. ¿Cómo pinta el panorama electoral este año? En Rusia ya casi es un hecho la cuarta victoria de Vladimir Putin. Los pronósticos para estas elecciones del 18 de marzo apuntan a que será un resultado histórico donde ganará con más de dos tercios del total de votos en ese país. Y en América Latina también habrá elecciones. Venezuela, hay incertidumbre por los candidatos y la fecha de la elección. La oposición buscará llegar al poder para terminar con la crisis política y humanitaria que se vive desde que Nicolás Maduro llegó al poder en el 2013. Colombia no vive una crisis, pero sí hay falta de acuerdos entre los candidatos de los partidos tanto de derecha como de izquierda. Buscarán llegar al poder el 27 de mayo con amplia ventaja o de lo contrario habría segunda vuelta el 17 de junio. Ya lo veíamos, en octubre Brasil elegirá presidente. El primer lugar de las encuestas lo ocupa el izquierdista y expresidente Lula da Silva a pesar de que existe una condena en su contra por lavado de dinero y corrupción. Detrás está el polémico ultraderechista Jair Bolsonaro. Sin lugar a dudas, el escenario electoral en Brasil está muy agitado. Y quien tomó posesión como presidente fue Juan Orlando Hernández en Honduras. En medio de protestas asumió su cargo para un segundo periodo. Ahí se comprometió a reconciliar al país que ha estado profundamente dividido desde las polémicas elecciones. Llamó a la policía a redoblar esfuerzos para hacer frente a la delincuencia. Frente al pueblo hondureño, me comprometo a desarrollar un proceso de reconciliación entre todos los hondureños, como debe ser. Estoy consciente que existen diferencias políticas. Claro que lo reconocemos. Pero tenemos que dialogar sobre lo que producen las diferencias. Y en México, este sábado, el precandidato del PRI José Antonio Midno tiene actividades públicas. Ayer estuvo en Hermosillo, Sonora, donde fijó su postura respecto a la propuesta para legalizar la marihuana en los centros turísticos de todo el país. Lo que no podemos hacer es una política pública diferente para distintas regiones y diferente entre países. Lo que sí me parece, y llevamos empujando como país muchos, muchos años, es que tiene que haber un debate, un debate serio, y un debate que coordine a ese fenómeno que tiene implicaciones que van más allá de la frontera para que lo enfrentemos, para que nos hagamos cargo. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, continúa de gira por Chiapas. Hoy visitará a Simojo Bel, Chenaló y Chamula. Ayer desde Sintalapa se refirió a quienes lo critican. Voy a respetar el derecho que tienen de manifestarse, de criticarnos. Lo único que les estamos pidiendo es de que no asusen a la gente a la violencia. Que se resuelvan nuestras diferencias de manera pacífica y por la vía electoral ya falta poco. Mientras el precandidato Ricardo Anaya arrancó actividades este sábado en Tijuana, se reunió con simpatizantes de la coalición Por México al Frente. Entre sus propuestas destacó el uso de energías limpias y renovables para mejorar la calidad de vida. A todos nos pasó que nosotros no vamos a plantear construir seis refinerías, más bien vamos a apostar por energías limpias, por energías renovables, y que por cierto Baja California tiene un potencial extraordinario. La tecnología mejora la calidad de vida de los pacientes con Parkinson. Los neuroestimuladores cada vez están más cerca de quienes los necesitan. Durante cinco años, esta silla fue mi compañera. Pero en el 2016 mi vida cambió. Me baño solo, me hice solo, como solo, me gusta hacer actividades manuales. En los últimos tres años, este dispositivo se ha colocado en 220 pacientes en el Centro Médico Siglo XXI. Es un paciente que tenga más de cinco años de evolución, que no tenga una edad muy avanzada porque obviamente eso dificulta que tenga comorbilidades. Si un paciente tiene diabetes, hipertensión. El neuroestimulador llega y se pone cerquita de donde está el sitio donde está la deficiencia de la dopamina. Al estar estimulando las neuronas, se empieza a producir dopamina otra vez. El procedimiento dura hora y media y todo el tiempo el paciente está despierto. Lo encendemos y el paciente está así. Cuando el estimulador está bien colocado empieza a hacer esto y al paciente se le quita. Vamos a mover un poquito la frecuencia y la amplitud para que usted se sienta mejor. Yo quiero jugar con mis nietos realmente. Gracias a la medicina, Raúl va hacia una vida plena. Con imágenes de Jorge Gómez y Ricardo Cisneros, Itzel García Briones, Azteca Noticias. Hacemos una pausa y regresamos con los deportes. Maral y Sarp tienen en sus manos un gran amor. Me enamoré de ti. Cuando te acercas y me miras, el mundo se detiene, Maral. Yo también te amo. Solo una persona es importante para mí. Ya sé, Maral. Maral. Y también muchas pruebas por superar. Tendré a mi hija en los Estados Unidos, es mi única opción. Te irás por varios meses, ¿qué voy a hacer en la tienda? Ella mandará ahora. Tú estabas justo del otro lado, y Maral de este. Pero tú sigues justo aquí, y Maral está arriba. Maral, le rompí el corazón, amigo. ¿Qué? Lo nuestro no se puede, Tassin. Es mucho mejor alejarnos, solo por ella. ¿Qué estabas haciendo con ese hombre? Pero, Maral es una inexperta, Oiton. No, ella duplicó las ventas. Le dolerá si lo hago mejor que usted. Pero este amor es a prueba de todo. Te rompí el corazón, ¿qué haces? ¿Por qué estás aquí? Maral. No te dejaré solo. Lunes a viernes, 8.30. ...que le están dando la vuelta al mundo. Al menos 95 muertos, 158 heridos, dejó una explosión en Kabul, Afganistán, en una zona muy cercana a embajadas y edificios de gobierno. El grupo terrorista de los talibanes se reivindicaron la responsabilidad del ataque. Al menos tres policías murieron y 30 salieron heridos luego de una explosión en una oficina policial de Barranquilla, en Colombia. Un hombre a bordo de una moto lanzó una granada contra el edificio. Un artefacto explosivo estalló en las inmediaciones de un cuartel policial al norte de Ecuador. Las autoridades confirmaron algunos heridos, pero importantes daños al edificio. Los niveles del río Sena en París aumentaron y llegaron a su punto máximo. Las autoridades francesas alertaron de cualquier riesgo de inundaciones, incluso peores que las registradas en 2016. La caída de un aguacero puede desencadenar en desastres secundarios, como los flujos de lodo volcánico, mientras que el volcán Maut, Mayón, en Filipinas, continúa en erupción. Con información de André Inandrade, Azteca Noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tres y seis, cuatro. La adanesa, quien había ganado ya 27 títulos, pero nunca un gran slam, será a partir de lunes la número uno del mundo. ¡Qué bueno por mi Carolina, que ya merecía ganar un gran slam! Hace unas horas, el fiscal de Michigan, Ambil Shud, reafirmó su compromiso ante el caso de quien fuera médico del equipo olímpico de gimnasia acusado de abuso sexual por más de 158 personas y condenado apenas el miércoles con 175 años de cárcel. El Shudy dejó en claro que se investigan más casos desde la misma universidad de aquel estado. Escuchemos. Los efectos en la piel y psicológicos por las cicatrices. Es el reporte especial. Comenzó con un granito en el hombro que dejó pasar hasta que se infectó y se convirtió en una cicatriz muy grande, que además de la molestia por ardor y comezón, a Genoveva le daba vergüenza mostrar. Sobre todo en la parte de atrás es muy molesto porque pues el escote, o sea, andas buscando así como que la blusa que te tape hasta acá para que no se vea. O sea, si es así como que, híjole, ¿qué van a decir? No sé, mi cicatriz sí es un poco grande. Las cicatrices en el cuerpo podrían causar daño psicológico. Diferentes estudios a nivel mundial indican que cada persona le otorga una parte de su cuerpo, una función y sentido. Cuando ésta se ve dañada por una lesión o enfermedad, dejando una cicatriz, entran en juego las emociones. La mayoría de las personas, y no es que todas, manifestamos en alguna parte de nuestro cuerpo algún tipo de cicatriz. Las causas más comunes son las siguientes, por quemadura, por acné, por varicela, por algún tipo de cirugía, incluso por perforación por piercing. Un estudio realizado por una farmacéutica revela que la mayoría de las personas con cicatrices ven imposibilitadas sus relaciones interpersonales y sus sistemas de comunicación. La depresión y la ansiedad son más predominantes en pacientes con cicatrices como consecuencia de quemaduras. Finalmente, depende de la severidad de la lesión, el tipo de cicatriz que puede provocar. Si en algunos casos que tienen esta afección tan intensa, pues además de lo que les prescribimos en el consultorio, pues nos apoyamos de la atención psicológica o psiquiátrica, si es el caso. Las cicatrices también pueden ocasionar problemas en la sexualidad, por alteraciones en la sensibilidad de la piel. No podemos desaparecer las cicatrices, o sea, como tal todavía no existe el Photoshop, pero podemos mejorarlas dramáticamente. Finalmente vamos combinando tratamientos tan agresivos o tan suaves como se pueda. Es el caso de Genoveva. Lleva tres años de tratamiento. La cicatriz es menos voluminosa y molesta. Sabe ahora que en su totalidad no va a desaparecer, que se convertirá en una pequeña marca en su piel que la acompañará por toda su vida. Sigue la búsqueda del estudiante de preparatoria Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, desaparecido en la delegación Azcapotzalco el pasado 23 de enero. Versiones indican que policías capitalinos lo habrían detenido en las inmediaciones del Metro Rosario. Cochinare. En el diccionario Tarahumara significa sueño, un videojuego que un grupo de jóvenes emprendedores de Chihuahua están impulsando para rescatar sus raíces. De la Sierra Tarahumara a las consolas de videojuegos, es así como un grupo de jóvenes chihuahuenses se han empeñado en catapultar la cultura rarámuri para el resto del mundo. Estando aquí en Chihuahua es muy natural ver los tarahumaras cada que sales. Los ves en todos lados, en las calles, los ves cuando sales de turismo a los lugares turísticos de aquí en Chihuahua. Sin embargo, difícilmente sabes por qué están ahí, difícilmente sabes su historia, su cultura. Tú eres mulaca, un sucuruame, es decir, un chamán Tarahumara que debe ir avanzando en el juego para evitar la destrucción del planeta. Y justamente este esfuerzo creativo logró ya atraer la atención de las grandes compañías. Orgullosamente ahorita somos uno de los pocos estudios en todo México y Latinoamérica que cuenta con una relación con algunas de estas grandes empresas y estamos muy orgullosos de llevar un videojuego mexicano a las grandes plataformas de videojuegos. Este pequeño grupo de emprendedores chihuahuenses ha logrado colocar al Estado Grande en el exclusivo mapa de los videojuegos. Y eso no significa que ha sido una tarea sencilla. Sobre todo si hablamos de plasmar en gráficos tridimensionales las leyendas y tradiciones rarámuris. En sí como tal, ellos no eran muy pictóricos, no tenían muchos grabados. Hay uno que otro grabado en las cuevas o en algunos petroglifos en piedras. Pero nosotros tuvimos que ahondar más en los sentimientos, es decir, leer las leyendas y decir, bueno, o preguntarles a las personas inclusive, ¿cómo te imaginas a este semidiós? La ambición de seguir creciendo es lo que los alimenta a seguir mejorando su proyecto. Más, si hablamos de poner el nombre de Chihuahua y México en alto. Miguel Navarro, Azteca Noticias. Y en México cada vez somos más los que consideramos inaceptable tirar basura y que buscamos un país limpio, sin basura y con gente consciente de la importancia de cuidar el medio ambiente. Por ello, pongamos el ejemplo el próximo 25 de febrero. Lo invitamos a registrar su brigada en nuestra página www.limpiemosnuestromexico.com Participemos juntos en la novena edición de Limpiemos Nuestro México. Hacemos una pausa en hecho sábado y regresamos con más. La canción de Quiero Mariano, Don't Stop. Buenas gracias, buenas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes también por su compañía. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Muy buenas tardes y buen provecho. Es que es pegajosa la canción. Gracias.